Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Jus Especial Artista de Última Hora de Jimmy Jiménez Arnau Muy atentos porque el mítico colaborador de Salme Y sobre todo colaborador del Deluxe Está completamente desaparecido Últimamente no sabemos nada de él Y desde que se canceló el programa de Mediaset Es como que solo colabora en OK Diario y poco más No se sabe nada de él La gente pensaba que podría aparecer en un programa de Antena 3 O incluso en un formato tipo espejo público Pero para nada, el perfil de Antena 3 es un poco picardioso Pero sin pasarse, en Televisión Española gente como Jimmy no tiene ninguna cabida Y en Telecinco desde hace tiempo tipos como Jimmy están totalmente vetados La pregunta es ¿qué va a ser de él? Por cierto, estáis viendo bien, la mujer que va con Jimmy es su mujer que es 35 años menor que él Y que llevan unos 11 años juntos No sé si conocéis la pareja de él ¿Vosotros qué pensáis? ¿Veremos alguna vez a Jimmy? ¿O ya estará jubilado para siempre en Televisión? ¿Lo veremos alguna vez en un programa socarrón de los suyos? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme visita mis directos y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!